él dice que yo no me pegue conram dice él que yo no me pegue conram dice él que no me cucho conram hija, dice él pero son pichas cinco son pichas el DJ te quiere, mis amigos ese DJ te quiere te quiero, ese DJ te quiere ese DJ te quiere ese DJ yo no me pegue conram dice él dice él me vamos a poner la canción a él igual la canción suena se la vamos a dedicar a ti Pichon, sí Humildemente 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 Cuando yo, oye, 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 pichon, oye Cuando yo andaba en un 15, ¿verdad? Cuando estabas cogiendo motoconcho ¿Ven que yo, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi hermano? ¿Se ven que hay? Esperate que se se la vamos a dedicar, ¿que sería así? Púpica María, sí ¡Hora! ¡No, no, no! ¡Adivina quién vino la fuerza! Y cuando yo te traigo Mira, cuando yo te traigo, es lo que estoyZando Me levanta la mano. Este tema se lo vamos a dedicar al Pichoncito de ese de Borjua Que dice que nosotros no pegamos temas ¿A quién, quién? A Bolova Mira, te voy a dar un consejo, papi chulo Pega uno, este año, pega uno Que no vas a pegar de nada ¡Ay, coño! Te salió con el sonido del 15 Podés meter tanto remis para que tus hijos coman esta novedad ¡Uy! ¡Celice, celice, celice! ¡Vale, vale, vale! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí no hay para! ¡Aquí no hay para! ¿Aquí no hay para? ¡Aquí no hay para! ¡Sí, me voy a manejar lo mismo! ¡Vale, vale, vale! ¡Aquí no hay para! ¡Gracias! ¡Gracias!